hola muy buenas tardes como están te saluda copones y más con maria sb como están el día de hoy te quiero invitar a que mides este vídeo completo para que aprendas a ahorrar mucho mucho dinero en la tienda de cbs pharmacy las especiales comienzan 12 13 al 19 del 2020 y pues te quiero invitar a que te suscribas aquí a mi canal de cocina cocinando con maria sb en facebook y en youtube cocinando con maria sb en youtube y en facebook y pues aquí esté mi canal verdad en el que estás también te quiero invitar que te suscribas a mi nuevo canal aquí en youtube ms blogs ms blogs espero y te gusten mis vídeos espero te agraden y pues aquí te dejo mi correspondencia y mi correo electrónico por si tienes alguna pregunta pero no olvides de activar la campanita de activaciones para que recibas todos mis vídeos y pues también te quiero invitar a que bajes estas aplicaciones son completamente gratis estas aplicaciones te pagan dinero en tarjetas de regalo para la tienda que tú gustes comprar productos siempre y cuando la compañía tenga las tiendas que tú quieres pero tiene bastantes tiendas que las puedes usar compras así mira con estas tarjetitas todas estas cositas que ves aquí y con cupones es completamente gratis no tienes que pagar nada antes ellos al contrario te pagan a ti por bajar las aplicaciones te invito a que pongas cada código de referencia de cada aplicación para que recibas una recompensa de bienvenida y pues a empezar a ganar dinero y nunca olvides tomarle foto a tus recibos para que recibas tus recompensas si tú no le tomas fotos a tus recibos y los mandas allí mismo en la aplicación pues nunca vas a recibir las recompensas ok bueno vamos a empezar pues mira yo te quiero presentar esta compra de las cremitas y usery esta especial te dice compras 20 dólares y te dan 10 dólares en y si vi para que vuelvas a comprar los productos con ese dinerito que te regresan por comprar estos productos ok pues yo te voy a explicar como yo la hice ok esta cremita pequeñita que tú ves aquí tiene el precio de 6 99 6 99 y mira las onzas son 2 2.7 onzas ok estas cremas se las recomiendo muchachas son súper súper buenas para que hace mucho frío olvídense están súper súper bien bueno en esta ya llevamos aquí 6 dólares y 99 centavos ok esta me costó 12 79 12 con 79 mira las onzas 16.9 onzas ok y pues más 12.79 12 puntos es un total de 19 con 78 ok 19 con 78 hace decir por qué gastarte es 19 constantes con 78 si dices que tienes que gastar 20 si bien es tiene una regla que cuando tú gastas el 98 por ciento de la cantidad que te requieren este ya te imprime en tus tus cupones hitos de regalo que te dan por comprar las compras verdad y pues en esto el 98 por ciento son 19 dólares con 60 centavos 10 y 9 dólares con 60 centavos el 90 por si el 98 por ciento y yo estoy gastando 12 con 79 más 6 99 es un total de 2 19 con 78 yo ando hablando muy loca ahora yo discúlpenme pero ahí voy entonces 19 con 78 verdad yo tenía la aplicación decidió este cupón que ves aquí gastas 15 en lociones y te quitan 350 verdad pues le vamos a quitar aquí 350 me queda pagar 16 con 28 pero yo utilice dos cupones que dice jucerin que es este este de aquí utilice dos ok y pues me quitaron la cantidad de 4 dólares me quedo a pagar antes de taxis 12 dólares con 28 centavos ahí está pero me regresaron 10 dólares por haber comprado este producto haciendo mi compra por la cantidad de 2 dólares y 28 centavos por los dos productos o por cada uno un dólar y 14 centavos un dólar y 14 centavos vale la pena que vale la pena y pues cuenta para el club de la belleza que es lo mejor verdad acá con la otra cuenta de mi esposo pues hice lo mismo pero aquí fíjate bien este esta cremita pequeñita que ves aquí me costó 7 con 29 7 con 29 la otra me costó 12.99 un poquito más carita que la otra pero son las mismas onzas y estos son los mismos ahí no un poquititos más edad me ganan con razón yo pensaba que eran el mismo tamaño pero le gana esto un poquitito y creo que tiene menos de altura a chingados miren las onzas de esta 2.7 y miren las onzas de esta 1.75 bueno tiene un valor de 7.29 ok es la misma oferta pero recuerden que hice una cuenta con la mía y una con la de mi esposo ok y creo que ya se me cayó recibo al suelo 7.29 esta me costó 12.99 en esa tienda es más caro son 20 dólares con 28 centavos ok aquí se me aplicó también uy qué pasó aquí no se mira gastas 20 y te quitan 4 di dos cupones aquí uno de este y uno de estos que miras aquí ok esos cupones yo los obtuve en una clínica de la piel va a ser un año casi que yo los obtuve agarre muchos porque me los regalaron y desgraciadamente solamente me quedaba uno para este si no me agarro otro de este pero por eso agarre este porque ya no tenía más de estos ok y pues vamos a quitarle 4 en la compra de 20 y 4 dólares de los cupones manufactureros me quedo a pagar 12 con 28 me regresan 10 haciendo mi compra por cada producto por un dólar y 14 centavos un dólar y 14 centavos y aquí están para que mires ahí está ok super 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 compra wow pienso yo que sí y cuentan para el club de la belleza y recuerden que esos cupones yo los obtuve en una clínica de la piel ok no me llegaron por periódicos ni nada de eso ok ok bueno te voy a explicar primero estas porque te voy a explicar cómo lo hice acá ok en estas les acuerdan que les comenté que yo había hecho otra compra en mi primer vídeo que les mostré de los enjuagues vocales y de las pastas y todas esas cositas ok pues una igual no más le cambié una tarjeta una igual de las tarjetas verdad porque tenía otros dos cupones iguales así verdad pero con la diferencia que aquí compré un talla verdad y dije después ha completo mi compra de gasta 30 y te dan 10 ok en esta compra agarré este talla y está 594 utilice un cupón de la aplicación de cds de 2 dólares en la compra de este producto ok pues me quitaron 2 dólares ok y pues me queda 594 menos 2 me queda por 394 por el momento ok en esa misma compra agarré las calma 4 tarjetas 8 dólares en estas 4 están a 2 por 4 muy bien entonces no pagué por estas estas al contrario me quedaron completamente gratis con ganancia de 3 dólares ok igual en la otra compra que les mostré ok entonces este pues quien no quiere ganancia verdad super buena ganancia que ahorita les voy a decir donde las metí las otras que gané en esa compra que les mostré y en esta bueno gratis estos están a 4.99 en la compra de uno te dan 4 dólares de ECB límite de 3 veces por cuenta yo solamente la hice 2 ok la hice 2 4.99 4.99 entonces pues en los 2 como son 4.99 por 2 son 9.98 me quitaron 4 en la compra de 10 me queda a pagar 5.98 pero pero yo recibí 8 dólares de ECB por haber hecho esta compra yo tengo ganancia de 2 dólares y 2 centavos en esta compra completamente gratis y con ganancia de 2.02 centavos aquí ya llevamos 2 dólares y cuentan para el club de la belleza ok y aquí ya tengo 3 dólares también recuerdan que en esta les dije que tuve 7 dólares de ganancia pues en esta tuve 2 en esta tuve 5 super 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 compra ok entonces pues aquí me tocó pagar todo por junto miren ok y yo role la cantidad de 10 dólares se redució a 9.93 y ya solamente pagué taxis ok como ya te expliqué estas dos te voy a decir como me fue acá oh y dejen les enseño la fecha entonces como yo no completé mi compra de gastos 30 y te dan 10 porque en esta compra que te expliqué agarré nomás ese y yo dije luego me compro los otros porque no tenía tiempo de estar en la tienda ok en esta compra fue 5.94 ¿verdad? más estos champús que van en la oferta de gastos 30 están a 2 por 12 yo me agarré 4 hice lo mismo en las dos cuentas pero si escuchan que allá mi hijo está lavando oigan la secadora la lavadora digo ya se llevó un jabón ok me dejó sin un jabón pero no le hace este pues aquí hice lo mismo mire me quitan los recibos a ver ¿dónde quedó? el recibo que se me cayó déjenme agarrar perdónenme si se me está moviendo la cámara ok discúlpenme por favor no más que como se me cayó mi recibo el otro se los quiero enseñar a ver a ver a ver este para acá retidito ahí viene ay Dios mío ven algo ahí viene ok recuerden que primero pagué este con la oferta que te mostré después compré un jabón solo solito igual que se llevaron a lavar que están lavando porque como les digo no tenía mucho tiempo estar en la tienda había una colota ya no me quise regresar llegué a otra tienda y los compré pero este en estos cuatro aquí están los recibos ahí están los recibos de las dos y aquí están las fechas ok para que vean que no es lo mismo fue exactamente igual ok se me hace la cantidad con uno de estos y con cuatro de estos 29 94 yo ya gasté el 98 por ciento que requiere CVS para que te den los CCVS bueno me quitaron dos dólares del cupón de la aplicación de este verdad que ya estamos ahí me quitaron cinco dólares en la compra de 20 en Head & Shoulders ok me quitaron tres dólares de un cupón que está en la aplicación de CVS ok me queda pagar todo por junto si lo pongo por junto 19 94 19 94 antes de Taxis ok pero a mi me regresaron 10 me queda esta compra por 9 94 9 94 ok entonces si lo dividimos entre los cinco productos me quedan por un dólar y 98 cada uno verdad voy a multiplicar por cinco otra vez pero acuérdate que yo tengo ganancia de tres dólares y de dos dólares aquí le voy a quitar esos cinco dólares de ganancia haciendo mi compra por cuatro dólares y 94 centavos en esta por entre cinco me quedan a 98 centavos cada uno y este cuenta para el Club de la Belleza y te voy a enseñar lo que me faltaba para el Club de la Belleza me faltaba un dólar y 69 centavos para completar otros tres dólares así es de que a partir del Club de la Belleza imagínate 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 cuánto me queda esta compra le voy a quitar después de que me den el Club de la Belleza un dólar y 94 centavos por por los cinco productos si lo divido entre los cinco me quedan a 38 centavos 38 centavos cada producto ya recibiendo el Club de la Belleza y poniendo la ganancia de los tres dólares y los dos dólares ok en esta en esta en esta fue un poquito mejor porque se acuerdan que les dije que en una compra mía y una de mi esposo me quedó de ganancia en esta siete dólares en esta fue siete si miras mi video te vas a dar cuenta bueno pues como fue exactamente igual por eso yo la hice o sea que no fue que que como te diré que ay le quedó bien carota no 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 si te pones a hacer bien las cuentas si te pones a dividir lo que te van a dar lo que te van a a dar el Club de la Belleza y todas esas cosas si haces cuentas al final te quedan casi gratis ok bueno en esta fue exactamente lo mismo nada más que este jabón está en las lavadoras que ya tienen un ruido ok le vamos a quitar los cinco en veinte el tres de la aplicación de CVS y el de dos dólares de mi jabón me queda igual ok me dan diez pero recuerda que yo tuve ganancia de las pastas tuve ganancia de las tarjetas y tuve a a completar el Club de la Belleza que fueron siete dólares del Club de la Belleza ok pues le voy a quitar siete dólares de las ganancias que yo tuve ahí haciendo mi compra por dos dólares y noventa y cuatro centavos dos dólares y noventa y cuatro centavos ok pero si tu te acuerdas que yo te me enseñaste que me faltaban tres dólares para completar el Club de la Belleza al final esta compra me quedo completamente gratis gratis con un jabón gratis cuatro de estos y un jabón esta por centavitos ya te la explique ok si te pones lista y tienes estos cupones y haces tus cuentas al final con las ganancias te quedan gratis así esta fue gratis esta por centavos esta por menos de dos dólares dos una perdón y está súper súper bien y recuerda que esto cuenta por el Club de la Belleza esto esto y esto ok y pues estoy bien agradecida con CBS y si mi hijo me presta su cuenta y mi madre quien sea yo las vuelvo a hacer igual no le hace y te la vuelvo a presentar ok y si no me lo prestan pues no ni modo no pasa nada verdad pero ponte lista haz tus cuentas si tienes estos vas a ganar tres dólares si tienes el de cuatro en diez te queda gratis y que más les dije y si ya completas el Club de la Belleza te van a dar tres dólares entonces ahora si es tus cuentas con esto ok y pues espero y les guste nos vemos cupones y más con María SP adiós